No entiendo... No me acuerdo... Es que tenía que llamar a Otacón... Pero no me acuerdo de la frecuencia... Lo que voy a hacer es buscarla... No lo entiendo porque no sale aquí... Es rarísimo esto... A ver... 141 a 12 puede ser, ¿no? A ver... Otacón, ¿estás bien? Sí, gracias a la camuflaje de la camuflaje... Tengo una pregunta favorita... Necesito tu ayuda... Estaba preguntando cuando te preguntarías... ¿Qué debería hacer? He capturado... Estoy cerrado aquí en esta celda... ¿Qué celda? Uh... Hay una gran máquina de tortura cerca... Ok... Lo sé... Está cerca... Estaré ahí de pronto... Gracias... ¿Estás bien, Snake? Sí... No hay algo nuevo para reportar... Snake... ¿Hay algo que puedo hacer? No hay algo que puedo hacer... No hay algo... No... No hay una gran familia... No hay otra... Frank Yeager... ¿Cómo se acuerdan. Un plantilla... En la máquina de? Y un nominario de Foxhound... De ella que se le haya... El código que llamó Fox... No hay... ¿Qué es? He aprendido mucho de él... ¿Pero... ¿No intentaste hurtos como. Eso es cierto... Nosotros hicimos... Nosotros tenemos... Nosotros... Pero no era nada personal, solo profesionistas en el otro lado, eso es todo. Y aún te llamas amigos? Difícil creer. No hay razón para terminar una amistad. Eso es increíble. Primero conocí a él en la batalla. Él estaba siendo siendo un prisionero del cielo, pero no se parecía como un prisionero para mí. Él siempre era tan tranquilo y preciso. Yo todavía era verde, y él me enseñó las ruedas. ¿Tienes conocido bien? No. Nunca hablábamos sobre nuestras vidas personales. Es una regla sincronizada. La próxima vez que él se ve en la batalla, nosotros éramos enemigos. Nosotros luchamos barehanded en un minuto. Sé que suena extraño a la mayoría de las personas, pero nosotros éramos dos soldados haciendo nuestros trabajos. Es como un sport. No tiene sentido. Solo violencia, matando a los demás. Sí. Creo que sí, también. Entonces, si fuimos amigos, ¿cómo explicas el comportamiento de los ninjas? No sé. Esas son genos. Ellos hacen que te predispose a la violencia. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Pero sabemos que una persona genética es determinada apenas por la secuencia de las cuatro bases en su DNA. Entonces, ¿qué es mi fe? Sabes mi secuencia de la secuencia de la DNA, ¿no? Su fe? Bueno, después del coñazo de Naomi. De la supuesta vida de Naomi y Snake. Vale. Este va al baño. Voy a aprovechar a llamar otra vez a... Atacón. Aquí está. Estoy en tu camino ahora. ¿No puedes simplemente relaxar? Tienes que venir, ya. Ahí. Viene. Esta parte molaba más, macho. ¿Dónde? Me encantaba, macho, esta parte. Cuando estás en la celda, ahí viene. ¡Es mí! Otacon. ¡Guau! ¡Han incluso capturado a ti! ¡Sé, me hagan! ¡Sé, me hagan! ¡Sé, me hagan! ¡Muy bien! ¡Sé, me hagan! ¿Es así que te preguntes un hombre un favorito? ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Es como una especie de animal. ¡Qué olor! Sí, por él. ¡Hola! ¡Es el presidente Darpa! Si no te acerques y me salgas de aquí, yo estaré con él. ¡Equí tíos! ¡Equí tíos! Este lock no se abrirá con un card de seguridad. Necesitas una chave como los soldados. Entonces, ¿qué haces aquí? Yo... Pensaba que podrías estarse hungry. Si necesitas más comida, puedo traer más después. Además, te tengo este card de nivel 6. ¡Equí tíos! ¡Equí tíos! ¡Equí tíos también! ¿Qué es esto? Es una chave. Lo he conseguido de Sniper Wolf. ¿Por qué? No sé por qué, pero... ella está bien conmigo. Parece que es un syndrome de Stockholm para mí. Estaba cuidando de los perros aquí. Después de los terroristas, estaban tratando de disparar a todos los perros. Pero el Sniper Wolf les dejó. Ella me dejó de alimentar a ellos cuando me preguntaba. Ella le gusta perros. Ella debe ser una buena persona. Por favor, no le hagas. ¡Equí tíos, tíos! Ella es la persona que disparó a Meryl. Bueno, eso es todo lo que puedo hacer. ¡Equí tíos! ¡Equí tíos! ¡Equí tíos! Entonces, tienes que ir a la torre de comunicación. ¡Equí tíos, tienes que ir de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Equí tíos mi mejor! ¡Equí tíos! ¡Equí tíos! ¡Equí tíos! ¡No puedo ir a nadie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡O spre! ¡V UP! ¡V endere! ¡Equí tíos! ¡Equí tíos! Tengo una botella de quecho que me ha dado y la ración, el quecho. Ya verás, ¿veis? Sale la mancha. Esto es que estaba chulísimo. Vale. Me ha salido mal. Me ha salido mal, joder. Tiene que haberme levantado antes. Ya no cuela. Snake, es hora de show. Otros. Pues como me ha salido mal, voy a tener que aguantar una tercera tortura. Ok, te diré una vez más. Pressa el botón de resistir a repetir para recuperar tu fuerza. Cuando has tenido suficiente, pressa el botón de resistir a submitir. Cuando tu vida llega a cero, el juego está terminado. No hay continuos, mi amigo. Ok, vamos a comenzar. Espera. ¿Vamos a empezar? ¿No iba a irnos otra vez? Hola, Frank. Ah! ¿Tienes suficiente? Bueno, eso es suficiente para ahora, creo. Tú eres un soldado, deberías entender. Tú y yo no podemos seguir viviendo en un mundo como este. Necesitamos tensión. El mundo hoy ha sido demasiado lento. Estamos viviendo en un edad donde los sentimientos reales son supresos. Así que nos vamos a hacer un poco. Nosotros crearemos un mundo que se desvanece con tensión. Un mundo lleno de desgracia y desgracia y desgracia y desgracia y desgracia. Tú quieres lo mismo que nosotros hacemos. Liquid Snake es el uno. Él es un hombre increíble. Él es el hombre que realmente puede hacer esto. Él es el hombre que puede hacer esto. Ya no tengo el ketchup. No sé si puedo repetirlo. Y que venga con más ketchup, pero vamos. Lo vamos a hacer ya. Vale. Sal otra vez. Pues aprovechábamos. Vamos otra vez. Eso es todo lo que puedo hacer para ti, Snake. No, 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 no. Nos vamos a meter ahí, debajo de la cama Es lo único que puedo hacer, ya que lo del quecho ha salido mal Otacon, así que estás aquí para me sacarme ¿Eh? Un ninja Bueno ¿Eh? ¿Pero qué dices? Estaba de espaldas Bueno, no tengo las cosas todavía Bueno, me ha salido un poco a grosomodo Porque como Ahora se cambia Un poco a grosomodo, porque como sigo sin Sin acordarme de las cosas De lo del quecho no me acordaba que el tío venía tan pronto Bueno, este de momento lo vamos a A dormir bien Bueno, ¿qué pasa? ¿Que no le doy ahora o qué? Vale, ahora no le doy Pues nada Esperaremos que se levante Hasta aquí ya no se abre Vale Con lo que veo se queda así Bueno, ahí te quedas No voy a tirar la chat porque hay una Una cámara Una cámara justo aquí Vale, el baño no se abre Bueno, vamos Más cámaras Este es el ascensor A ver, ¿qué le da? ¿Dónde estoy? Vale, ya sé dónde estoy Vamos a ver aquí Chaf Vale, si os acordáis Estamos aquí donde la celda Donde tenía entretenido La primera vez a A Meryl Y al jefe de arpa Esperamos cosillas por aquí Pero bueno, nada Nada muy útil Por aquí entramos Nada, pues fuera Lo que vamos a hacer es Nos vamos a ir Vámonos Antes de ver el ascensor Tenemos que tirar otra Porque se acaba Ahí está Y vamos a ir al primer sotero Aquí todavía hay gente Pero bueno, nosotros vamos a ir rápido Tenemos que, nada Volver A donde estamos Donde nos capturaron Tenemos que ir a aquella torre Gente Gente, gente, gente Vaya Oportuno vaya mal Snake Hay una bomba plantada en tus itens Corre Llegué ¿Quién eres? ¿Uno de ellos? Te vas a encontrar pronto Entre mi objeto Entre mi objeto Soy una bomba Esto no me acordaba yo Es verdad Una bomba Míralo Y ahora lo que va a petar Míralo Y vienen a por mía Otra hostia ¡Me vienen a la bomba, tío! Ha faltado poco Hacelo Para que las torres Bueno, vas a dormir Como que son ciegos Vale Madre mía Que no me acordaba De lo de la bomba Pues casi no lo cojo Porque no le iba a coger La llamada Pues digo Duermo a esto Y ahora lo cojo Es verdad, macho Madre mía Flipas Lo de la bomba Que te escapas Y te meten una bomba En la En el equipo Esto no dan Mira, buena Mira, gracias Vale A dormir No, venga Vamos a tirar otra chaf Que hay otra chaf Aquí Otra cámara Querida Edificio nuclear Aquí tenemos otra Bueno, antes de avanzar Aquí Y continuar Lo vamos a dejar aquí Porque si no se va a hacer Muy largo este capítulo Ha sido un capítulo Un poco pesado Porque bueno No salió de la sala De tortura La verdad que fallé La primera vez Si no hubiera llegado Algo más lejos Me acuerdo con la botella De ketchup Y al final fallé Pero bueno El caso es que Al final Si no consigues escaparte Pues bueno Viene El Cibor Ninja A rescatarte Y bueno Es lo que me ha pasado La verdad es que estoy Sigo siendo Muy noob Sigo jugando muy noob Hace mucho tiempo Ya digo que lo jugué Y muchas cosas Que no me acuerdo Incluso No me acuerdo Ni siquiera que venía Grey Force Cibor Ninja A rescatarte Pero bueno Bueno pues Espero que os haya gustado Ya sabéis Como siempre Dadle a like Favoritos Comentar Y nada Un saludo Y hasta el próximo vídeo